Además, una familia salvadoreña pide justicia. Aseguran que agentes de la Policía Nacional Civil agredieron verbal y físicamente a un joven, dejándolo al borde de la muerte. Ya interpusieron una denuncia para que se investigue el caso. Las unidades especializadas de la Policía Nacional Civil son las encargadas de combatir a las estructuras delincuenciales de manera frontal y en los territorios bajo su dominio. Pero en los últimos años han sido señalados por el uso excesivo de la fuerza. Así lo denunció la familia de Alberto, un joven de 20 años quien tras visitar a su novia fue interceptado por cuatro agentes policiales quienes, lejos de protegerlo, lo dejaron en cama y en riesgo de muerte. En nuestro país, ser joven es un delito. A él lo cuestionaban y le pedían que diera información de quiénes eran los palabreros, dónde habían armas y drogas y todo por esas cosas por el estilo. A lo cual mi nieto le decía que él no sabía nada, porque él no es nada de eso. Aparentemente los agentes lo ligaban a un grupo delincuencial y le exigían información sobre la estructura. Alberto lo negó y fue en ese momento cuando los agentes, según su familia, pidieron refuerzos y en vez de llevarlo a una delegación policial, lo trasladaron a una zona apartada. Allí ocurrió lo impensable. Le quitaron la cinta de los zapatos, lo amarraron con la cinta en las manos, le quitaron las esposas y ya boca abajo empezaron a torturarlo. Le pusieron una cinta de sus mismos zapatos en el cuello y empezaron a ahorcarlo. Pero mi nieto quedó inconsciente, él no recuerda ya desde ese momentito, no recuerda nada, hasta que cuando él volvió a despertar, fue que sentía él que le ardía el cuerpo. Cuando él reaccionó, vio que él estaba quemándose en medio de unos cañales. Según el testimonio de la víctima, la intención de los policías era asesinarlo, pero el joven resistió los golpes, el intento de asfixia y hasta las quemaduras que sufrió en el 80% de su cuerpo. La policía lo dio por muerto, pero minutos después, varias personas les pidieron ayuda para trasladar al hospital más cercano a un muchacho. Irónicamente, ese joven era Alberto. Su abuelo pide justicia y está consciente del peligro que corren, pues los policías saben que Alberto está vivo. Es de que yo lo que pido realmente es justicia, justicia porque si este mi nieto logró salvarse, cuántos jóvenes no habrán pasado estos mismos problemas con este tipo de agentes o policías, que son los que al final empañan a una institución que nació para servir y protegerme. El director de la Policía Nacional Civil, Howard Cotto, niega la existencia de grupos de exterminio en la corporación y asegura que los casos que se investigan o que han sido denunciados son aislados. Porque yo he sido bastante enfático al decir que desde ningún punto de vista, ni nuestra institución, ni yo como persona, hemos apostado a que la acción o tolerancia de grupos al margen de la ley dentro de la institución, sean los que van a resolver el problema de la violencia y delincuencia en nuestro país. Es decir, hablar de cuadrones de la muerte, grupos de exterminio, etcétera, no es la política ni es la estrategia que nuestra institución ha utilizado para la lucha contra el crimen. A finales del 2018, la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos recibió 128 denuncias por crímenes extrajudiciales. 18 eran atribuidos a la Policía Nacional Civil. También registró 11 casos por uso de la fuerza cometidos por agentes de la entidad que nació tras la firma de los acuerdos de paz. Para Noticiero Hechos, este es un informe de Enrique López.